y bueno muchachos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero que hayan tenido excelente fin de semana chicos ahora vamos a darle con elder vamos a ver cómo nos va con el en esta ocasión vamos a ver cómo nos va con este depredador anciano o elder creo que se ha desconocido como el angel predator algo así o greyback algo así vamos a ver cómo nos va vamos a tener cuidado con la estamina de este depredador que se cansa demasiado rápido este es como el city hunter siempre cuando juego con este depredador o el city hunter siento que voy con mala suerte pero bueno llevamos mismas armas allá van vamos a quemarlos por favor Bueno, vamos a usar las trampas Vamos a ver, van a venir Vamos a curarnos Yo sé que van a venir Ya nos vieron Dejamos que se entretengan ahí con eso Maldita sea, no funcionó Nos curamos y ahorita vamos de nuevo Salieron buenos Pero bueno, vamos a ir quemándolos Vamos a ver quién gana esta batalla Ahora recuperamos energía Recuperamos flechas Estos andan por allá, creo No los consigo a ver, honestamente Vamos a ver Vale, curamos lo que nos queda ¿Cómo meto los idiotas? Lo que nos falta es el loot Y ahorita vamos por allá Están por allá No, no, no No, 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 no Este puto deprador se calza un chingo Puta madre Vamos a buscar otro cerdo Ay, este deprador Qué mala onda Se cansa súper rápido Se cansa muy rápido Esta mierda Viene, 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 viene Vamos a buscar un cerdo Vamos a buscar un cerdo Yo creo que Ah, no, ahí están los discos Ay, Dios mío Estos depredadores Cómo se cansan muy rápido Ya no tenemos botiquines Necesitamos un cerdo de emergencia Vamos a ver Vamos a ver Ahí hay cerdos Hay que tener en cuenta Que ya no tenemos botiquines Que ya no tenemos botiquines Bueno, vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Quienes se rinden 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 ¡SUSCA! 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 ¡Vamos a buscar otro cerdo! ¡SUSCA! ¡¿Cuánta verga tiene? ¡Oh! No podemos saber! Escucho cerdos por acá, pero por donde? Ahora que ya matamos a uno Me imagino que van por acá Me imagino que eran por acá ¿Qué salto más valor de ese? ¡Cuidamos! Ahora que nos queda uno Me voy a confiar ahí Nos queda una flecha nada más Vamos a buscar las que tenemos por esta zona Me voy a dar la alarma Y lo logramos Fue difícil, pero lo logramos Vale, nuestro ruguito de victoria Y muertos Bueno chicos, si la partida les ha gustado Dejen manito arriba y comenten Qué opinan Y bueno, nos vemos hasta la próxima Se cuidan, bye bye Y bueno, nos vemos en el próximo video Y bueno, nos vemos en el próximo video Y bueno, nos vemos en el próximo video